A su pariente, por acá lo solicitó mi compa El secretario por ahí para el compa Guillermo Al compa Luis, y arriba Colima, pariente Puro Colima por acá Al compa Juan también, al compa Tavi por acá Toda la raza que por acá se encuentra Vamos con este correazo que dice más o menos así Pariente, dice ¡Adiós! ¡Chere! ¡Adiós, secretario! Vestidos camuflaqueados Con veinte radios colgados Es que alguien se haya cuidado ¡Chere! Un R15 terciado Lanzar un alas en mano Un militar preparado ¡Chere! 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 Poco, poco fue ascendiendo También de grado subiendo Los puntos fueron sumando ¡Chere! La confianza del patrón La gana con su valor Con hecho lo ha demostrado A parte de su valor A parte de secretario Con celulares cerrados Jefe en comunicación Que pendiente el mojojo Dicen que es muy peligroso Cuando no ordena el señor Mucho respeto al compadre Bajito pero es el gran También dueño del equipo Lo veo como un general Tiene amigos coroneles Y colores distinguidos Mis compañeros de gran Repartidos en estado Y aquí les mando un saludo Capitanes desertados Tenían terrazos y caos Se han incorporado al grupo Se dejó a esto El secretario Este es el modelo de la sierra